Reciprod a mi... ...y no sé dónde está! Se viene a... Solo un buen monillo que tenía. Que tiene todo fuego Y el chanchito No sé qué hagan ellos Ese es el problema No sé qué hagan Let's go Miren y aprenden Con pura trampa De seguro ¿Qué? Ok Todos tienen escudo No sé qué Voy a dar la caja. ¡Hala madre! Adiós, chanchito. ¡Hala madre! Hey güey, esto no tiene fin. ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ok! ¡Hablan madre, güey! ¡Tómala! Ok, bueno. ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Hablan madre, güey! ¡Hablan madre, güey! ¡Hablan madre, güey! ¡Hablan madre, güey! Y los ganadores son... ...con un trueno en el festival del torneo. ¡Segundo equipo en Hacer Plamarse como campeones! El game para los 13 caminos. ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¿Ganamos? Increíble. Le enseñó que ven un programa cuando dijo que vendería a algunos jugadores excepcionales. Ni siquiera te enfrentaste y tienes cartas prohibidas. Qué asombrosa demostración de habilidad. Se ganaron legítimamente el título de campeones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Le dio algo de ponerse nerviosa. ¡Oye, qué es todo rato! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a darle a la luz? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.